bueno amigos un saludo a toda la paisanada les voy a presentar un tema nuevo que hemos hecho con mi padre en reconocimiento a todos los domadores que presentan en las pruebas de rienda desde que agarran el pingo crudo hasta que los llevan a la prueba de tambores y un reconocimiento también un saludo a las mujeres también porque ahora se han entreverado también con los paisanos y bueno este homenaje está dedicado para todos ustedes que a veces hacen kilómetros aparte de amasar los pingos para trasladarse y poder concursar en alguna de otras pruebas así que pero les guste y los versos dicen así hoy mi homenaje sincero va para la prueba de riendas porque han puesto en la contienda todo su esfuerzo y esmero acá el paisano campero muestra su sabiduría su destreza y su vaquía que ha puesto en un pingo flor va a sacar los ganadores para unas pruebas que había va a ser hermosa la fiesta y de premio hay un auto dicen que el hombre es cauto y de condición modesta todo su arte se presta y amansa con precaución por experiencia pasión cuando en rienda un llegó a risos el paisano muy preciso valoro su condición me gusta el recao cortito y las hinchas corredizas va acomodando sin prisa los estribos al morito bien gaucho bien plorijito forma sencilla y campera el de botas corralera boina faja y tirador y un pañuelo del mejor que ha bordado su compañera en el campo a su manera el hombre lo ha trajinao y lo domo con cuidado con experiencia campera anda arrollao y de pera cuando le exigen acciones y da vuelta en los garrones se ve que está bien tirado de espumita en el boca como la doma lo impone y ya se apresta a largar para prueba de tambores hay pingos de los mejores difíciles de igualar pero el criollo al trajinar a ni un tambor ha tocado al pingo lo ha acomodado y por eso lo distingo pa demostrar que no es gringo el que al potro ha zamarriado pasa el último tambor y lo atropella al ligero lo ha manejado con esmero con experiencia y valor pone todo su fervor en la tarea certera ha demostrado la manera del manejo en la ocasión y el público de emoción lo festeja con bandera se ha coronado se ha coronado el paisano llevándose el primero y a su proceder campero de gaucho de buen paisano el público soberano un aplauso le ha brindado y humilde y emocionado agradece al paisanaje y de vuelta hace el viaje en el auto que ha ganado trasino y y yo